hello como estamos soy yo leandro y estamos aquí de nuevo en nuestro servidor de minecraft pero esta vez nosotros no vamos a seguir construyendo la casa ni a pescar ni nada de eso como estaban haciéndolo otra vez entonces vamos a dar un recorrido al servidor a ver cuáles son las cosas que la gente han hecho pero antes de todo quizás darle la gracia a las personas que han entrado en nuestro servidor y han creado su casa y sus cosas encantado participando en el server y se le da la gracia y que sigan participando que sigan entrando y sigan viniendo al server porque quizás recordarle que el server siempre se mantiene arriba y y para que la gente venga y hagan su casa y eso este lugar aquí dice que vive una bruja pero este lugar aquí es una un laboratorio de redstone como de electrónica y eso porque el redstone en minecraft tiene propiedades como de electrónica y eso entonces hay gente que con el redstone tu puedes hacer switch y puedes automatizar las cosas a la gente que no saben como ser es un poco difícil entonces este lugar aquí nosotros le vamos a enseñar a la gente nosotros le vamos a poner ejemplos de como se hacen las cosas pero tal vez esta en construcción hay que terminarlo voy a enseñarle a alguna casa y alguna cosa que la gente han hecho que ellos ups creeper ha sido creeper ellos han hecho casas y han hecho muchas cosas la gente aquí que han entrado y han participado en el server esa es mi casa es mi casa ehh y este es el puerto yo les voy a enseñar como funciona el puerto para que vean uno viene aquí le da ese botón y sale un barco ese barco uno entra y una vega un poquito se da como siendo de noche y tengo que ver un a veces un lío es bien problemático manejado y más cuando hay corriente en el agua se va a ser medio problemático se va a ser medio problemático a ver si se maneja el barco eh jeje no salió oh que dejo me salió vamos a dar un recorrido al el servidor porque ustedes ven las cosas que la gente han hecho aquí en el servidor este este lugar aquí es la escuela donde tu vienes y aprendes como hacer cosas en el aquí en el servidor porque los que yo he jugado más o menos saben lo que como se hacen las cosas aquí este con la casting table y eso pero ahi estamos eh para que se para la gente que no se acuerdan pueden venir aquí y y lo hacer cuenta esta parte aquí es la estacion de tren aquí cuando cuando alguno entra aquí le da un click ahí y y lo y es el tren uno viaja es una casa que la gente ha hecho ahi vamos para aquí a ver esta es la primera casa que vamos a ver casa bonita se ve en nuestro próximo video es un literario que yo le puse a la gente para que la sigan terminando la casa y la sigan remodelando y así y así eh salga salga en el video y eso tu sabes para yo grabarlo en el video y ponerla aquí eh la persona que hizo esta casa él la hice pero no no siguió haciéndola no se parece que me nunca volvió por aquí jejeje ahi esta otra casa detrás de que yo no se muy bien como fue que la hicieron o no porque parece que puse una escalera y después subió ahi después siguió una escalera y siguió no se pero pero cuando sea bien compleja y jejeje bien difícil de hacerla de esa forma vamos a seguir caminando para que vean esa otra casa en nuestro barrio de minecraft casi nunca casi nunca casi nunca entro a la hora que yo grabo no se porque parece que uno no coincide con los horarios de la gente que entran aquí y eso pero no se sabe si un día de esto yo aparezca alguien aquí caminando y eso entonces esta casa esta casa la hicieron como entre entre cuatro o cinco gente ellos en vez de en vez de hacer cada uno una casa diferente ellos lo que hicieron fue que que se unieron todos y le hicieron una casa grande para los cuatro pero y esta bien esta bien comoda la casa yo tiene su caña de azúcar ahí ehh su su cosecha de de avena y eso y de que la vas a como va para dentro la casa lo que tuviera bueno ellos vinieron hicieron 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 su casa en ellos entre todo ahí no tenia fuego aquí para que al hospital eso es redstone eso es esa perra roja por eso no hace maquina y cosas entonces entonces el primer edificio que yo enseñe allá el edificio grande la primera casa grande esa casa es lo que va a ser un 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 museo de resto que enseñe a la gente como se hace cosas con resto una casa de dos plantas bien grande todo y ellos hicieron su casa aquí eh y ehh le digo los pollos y es que es una maquina de pollos y no hay ahí tu puedes le voy a enseñar lo que es esa maquina eso es pollos eso es pollos en el agua y ehh y yo tiro un huevo ahí abajo a ver tira mucho huevo entonces cuando cuando hay mucho la gente viene haciendo recoletas y y yo pusieron velas para poder caminar entonces tienen velas por todos lados velas y velones y fuego y cosas eso es para poder caminar de noche porque de noche salen muchos monstruos si no hay velas salen monstruos y rompen todo esto es el radio es el radio yo ponen música aquí y estos son son todos los vehículos que hay una mesa cabonete para que hacer eso aquí es una maquina que hace piedra alguien la hizo aquí un generador de piedra vamos a ver si encuentro un perigo para enseñarle como se usa esa maquina y esa música es radio pero el disco que yo puse en el radio se oye hoy no me dejaron ni un pico aquí no hay un pico ando buscando un pico a ver para el señal de la maquina de piedra hombre aquí hay uno de de hierro pero esta casi destruido eso no bueno bueno esto me chequea a ver oye básicamente lo que hace esa maquina es que genera un bloque de piedra cabe que esto destruye eso porque el agua viene y se junta con con esta lava y crea esa ese bloque de piedra eso es lo que hace que lo agarra bueno cada vez que otro rompe uno y ese llega a otro ahí tengo tres como como no esta bien creativo eso ahí vamos a poner su pico ahí de nuevo pues si el el ciudad de Minecraft de nosotros esta siempre 24-7 abierto aquí se la gente quieren poder entrar y y jugar esta bien heavy lo que hicieron aquí la gente ustedes pueden venir aquí y hacer su casa y pasar la heavy hacen muchas cosas y 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 . a la experiencia se 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 esa la la es será para la próxima que bye